Los niños del vecindario de El Infernal, localizado en una zona de cultivos de tabaco de Cuba, se la pasan contentos aunque haga mucho calor. Y es que se pasean por las calles al tiempo que se mantienen frescos en esta piscina rodante. Esta piscina es una piscina rodante porque está hecha de la carreta de un tractor. Por eso se llama así. Pues mi tío tuvo la idea de poner el tractor en la carreta para poder jalarle y que todo el mundo se divirtiera aún más. La idea de la piscina en el tractor se le ocurrió a los padres de familia Mariseth Martínez y Yamián Válido el pasado 26 de julio durante la fiesta nacional para hacer a sus hijos felices y para combatir el duro calor caribeño en la comunidad adecuadamente nombrada. En un vecindario alejado de los centros de recreación, los miembros de la comunidad ayudaron a que la idea de una piscina en un remolque se hiciera realidad, prestando lonas, dando agua y pagando la gasolina del tractor. Nosotros soñamos que los niños nuestros no se vayan para otra comunidad, sino que sean los nuevos campesinos del futuro. Por eso le prestamos esto, que es una cosa simple que no cuesta dinero. Quizás se reúnan los padres, compren dos litros de combustible y están muy contentos con eso. Una cooperativa presta el tractor con la condición de que solo se puede utilizar si los trabajadores agrícolas no lo necesitan. El tractor también sirve en ocasiones como una ambulancia en una zona con pocos vehículos. Todos los pequeños del vecindario pueden disfrutar de la piscina, pero hay unas condiciones. Cuidamos a los niños aquí en la piscina, yo soy quien los cuido, ellos no pueden ingerir bebidas alcohólicas, no se ingeren aquí, no se comen alimento, se montan con los pies limpios, no con zapatos, y ellos están muy emocionados. Rosalba Ruiz, Associated Press.